Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal otra vez. Hoy les voy a dar unas rutinas para limpiar su rostro y dejarlo listo para el siguiente día. Y eso, voy a lavar mi cara con este jabón de Neutrogena. Prefiero el de Steel Ladder, pero como lo ordené y todavía me gané, no tuve que comprar este de Improviso, que es muy bueno también. Así que, a lavar mi cara. Ok, cuando ya tengo la cara, sí. Me gusta usar de este, que es Baking Soda. Y este nada más lo uso dos veces por semana, porque si no me seca mucho la piel. Entonces agarro un poquito más o menos así, y lo mojo. Y entonces ya lo pongo. Y lo dejamos actuar por un minuto. Recuerden que si no tienen de este y no lo pueden conseguir, pueden usar el bicarbonato reveral, que es Baking Soda, y ponerlo por un minuto con su jabón. Y dejar de sacar su cara, no la talla muy dura. Y ya está. Bueno, pues el siguiente paso sería este, es Corelogy. Y lo consigo online, Corelogy.com. Ya llevo cinco años usándolo y me ha funcionado súper bien. Yo tenía mucho acné y con esta crema se me quitó. Mucha gente me ha dicho que no les resulta, no les funciona, que les evita la piel, pero recuérdense que tienen a un dermatólogo al que le pueden comunicar qué tipo de piel tiene, y si les da una reacción, qué reacción es, y ellos le puedan mandar una nueva forma. Así que para mí, este ha sido el mejor producto para anime, y me lo he hecho todas las noches. Yo con un pump tengo. Aquí, después de ponerlo, y dejar que se seque, yo uso mi crema de still water, que es para las noches. CREMA DE NOCHE. CREMA DE NOCHE. Yo no lo he hecho, mucho, 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 mucho. Esto es súper humectante. Yo esta crema la que se usaba hace más o menos dos años, porque mi piel se fue de grasa mixta, y a veces se me pone la muestra seca. Y ahora le voy a poner un crema de los trucos. Igual es de la misma compañía, still water. Y ahora le voy a poner un poquito por aquí. Y es muy importante que se ponga un crema acá en el párpado, porque yo le he hecho maquillaje a varias personas, y me han dicho que no se echan crema ahí, es muy importante porque cuando se les reseca mucho, es muy difícil hacerles el delineador sin que se les haga, como, craqueado. Entonces, este, siempre tienen que humectarse toda la piel para que el maquillaje les quede lindo. Y por último, después de cepillarte los dientes, yo uso, lo que ya les he enseñado, siempre uso este, de Sephora, es mi chapstick, para que también los labios estén humectados, y listos para maquillarte al siguiente día. Ok, ya estamos listos para dormir, así que espero les haya gustado, y que les resulten estos truquitos para que tengan una piel radiante, y lista para maquillarte la siguiente mañana. Ok, hasta luego. Besitos, bye bye.